Este año tenemos un total de 71 participantes, que es récord de las 8 ediciones, la que más participantes ha tenido. Tenemos 18 equipos de Sardara, de la escudería de la Graniza. Tenemos equipos locales, de aquí, de Onda Ribi, Jesús Zunzundegui, Yona Miama, Dani Pavón, Iván Silva, David Fernández y Indica Múrgica, y Miquel Jauregui e Irache Pérez. Como favoritos para ganar la prueba tenemos a Gorka Ismendi, que ganó el año pasado, tiene un Subaru potente, luego Gorka Anchustegui, que es piloto oficial del Campeonato de España, del equipo Suzuki, que también anda ahí arriba, Ingeru Castro, que es líder del Campeonato Vasco, que ganó el Rayspin de Gaviria, esta es la segunda prueba, o sea, líder todavía del Campeonato, y John Davos, que viene desde Barcelona y llevaba años queriendo venir, y bueno, viene con un Mitsubishi y puede estar ahí arriba. Luego, bueno, el recorrido va a ser, en principio, el del año pasado. Sabéis que hay desprendimientos y demás, pero bueno, hemos tomado algunas medidas oportunas, y gracias a todas las entidades públicas que han puesto de su parte, y eso, pues bueno, al final se ha conseguido hacer el recorrido de todos los años. Y agradecemos a todos los, a la acción, al ayuntamiento y demás, que al final se ha podido hacer el mismo tramo y siempre. Luego, bueno, a los asistentes y demás, pedimos que se suba antes de la una al mediodía, para que aparquen los coches y puedan situarse en un sitio bien. Y bueno, como siempre, que sigan instrucciones de los comisarios de ruta, para estar, pues bueno, para disfrutar todos de una carrera de forma segura. Luego, bueno, como todos los años, recomendamos que suban a Guadalupe, para aparcar los coches, porque hay un montón de parking, es un sitio grande, es un sitio donde se puede acceder a un montón de puntos diferentes del tramo, y bueno, es la zona mejor para el público, la zona de Guadalupe. Luego, recordamos que la noche anterior se cerrará el tramo completamente al tráfico, para evitar que los malos aficionados de este deporte molesten a los vecinos, en la carrera y así y demás, entonces se va a cortar, y bueno, se corta la carretera hasta las 8 de la mañana. Bueno, todos los vecinos están avisados, informados, aunque bueno, si alguno tiene alguna duda, vecino o no vecino, tienen toda la información de RailSprint en la página web, sardara.org, ahí también tienen manera de ponerse en contacto con nosotros, si necesitan cualquier cosa. Y bueno, como el año pasado, el año pasado hicimos por primera vez, este año también, los tiempos estarán en directo, en tiempos online, en www.fotomotor.es. Bueno, con darribikudalaren, izenian itzen goodunez, 2 gauzan agusiei batu nahi nituzke, bat aizango litzateke kirol proba honek duen zendotasuna, beraz, alderdi horretatik sardarako antolatzalei urte-zurte egiten duten aleginagatik eta urte nere egiten ari diren aleginagatik, ba, zorionak eman barizkiet ez baita inondik ere erresa horrelako proba bat antolatzia eta horrelako maila azkenian eta parte hartzea hondi jaduen proba bat antolatzia, beraz, udalaren nintzenian aitortza hori bai egin nahi nieke, eta gero bestetik eta behar bada norbatiek insistente egi edo konsideratu bat ezakere udalaren aldetik ere hori saipatu nahiko genuke erritarrok kontuan hartu behar dugula elkarte batek antolatutako ekintza horrelako ekintza batek eragina hondila duela herrian onerako eragin hori, sortarazten dituela zenbait ondori jo eta orduan ondori hoien aurrean, ba, pixka bat harreta jartzeko eta informazio beharrak azetuta daudela uste dugu orantxe bertan jonek esan duen moduan eta zentzu horretan, ba, pixka bat ulermen ulermena eskatuko genuke, pixka bat ulertzia eta beste hori bat, noski gure gana etorriko direnei aurten berezia dugu, ba, batez ere jonek aibatu duen bizala faroleako errepide horren erortzia eta beste urtetan esan baldin bada aurten ere are gehiago ba, bizitariei eta etorriko zaizkibunei esango digu mesedez hori itxita dagoen horri jan ez da gola hori erabiltzerik egila da zorionez, zibilbideonek eskaintzen dituela leku erosoak, ondo finkatuak eta hoiek erabiltzea eskatzen dugu eta zentzuz jokatzia deialdi horrekin bukatu konuke gaztelani esere zango dut quiero felicitar, por un lado a los organizadores porque en lo que conozco que es una pequeña parte desde luego realizan un gran esforzo año tras año estamos en la prueba número de la edición número 8 eso quiere decir que hay un trabajo y con un gran equipo entonces en ese sentido quiero transmitir el reconocimiento del ayuntamiento donde arribía y por otro lado pues quiero hacer ese ese llamamiento a que sepamos convivir con una prueba deportiva de este nivel y con algunas pequeñas consecuencias que tiene y sobre todo quien nos visite evidentemente está muy bien organizado y que sigan las directrices que se marcan desde la organización y utilicen sobre todo el sentido común es grato estar otra vez aquí en la organización de esta prueba históricamente es una una prueba que que tiene muchos espectadores y muchos participantes y la verdad es que encontrándonos en la situación económica que nos encontramos pues el que el que sea récord de participación pues es es significativo yo como siempre por parte de la de la federación vasca lo que lo que estamos haciendo es agradeciendo a los a los clubs la la atención que están poniendo un poco en la seguridad de las pruebas y a los espectadores que que respeten como siempre decimos que respeten las indicaciones de los comisarios de los puestos que se pongan en sitios habilitados para poder estar en sitios elevados y luego ya un llamamiento que hacemos siempre y que que bueno a ver si empieza un poco la gente a utilizar la educación que que lo que tienen que hacer es respetar a los vecinos y respetar el monte y los sitios donde están dejarlos como están no cuesta nada el el llevar las bolsas que llevan para llevar todas las cosas que van a comer y todo esto que dejen todo en las bolsas y dejar a la esquina de la carretera porque luego se van a recoger lo que no puedes hacer es dejar el monte y todos los sitios como se dejan entonces básicamente pedir eso a los espectadores que respeten a los vecinos y a todo el entorno para que podamos seguir haciendo pruebas deportivas Bueno egun on nik uste nere maikideak nahiko itzein duela organitzatio aldeetikan eta orduñi pixka digamos alde deportibotik itzein goet lehenik eta bein sardara esku herria eskertu iteun esfortzu guztia zenibintzat pilotu bezala urte guztian komodona sentitzen aizen karrerat da oso sondosain tzeigue pilotu da noi eta kopilotu da noi eta iteun esfortzu organizatibuatik aparte asko eskertseguo da asko eskertseguo moduko da guri nola zaitzeiguen joan ekomentatu duen bezala favoritotako baten hartian naho nik uste azkenen hemen kotxe gaintzu pixkatez da kotxo nadakaun geheno gara favorituak baina bueno laun batakore igualdi txarxamare mandado eta ramoen demonstratu berkoa zein danonena eta zein dan askarrena eta beste ikan gabe laun batakoko gondileakin berrize urtero esela karrera korritzeko eta disfrutatzeko sobretodo disfrutatzeko orta etortzekata eta eskarra gaman beste ikan ez esfortzu guzti hau iteuen jende da nahi eta patrosina horre da nahi eta beste ikan be ibilbide hau urte guztiko teknikonetakoa da ideoera guztia oso igoera estua da trampazko daude asko ez trampapioa daude eta bueno nik guzti oso oso teknikoa dala ez eta horregatik gana gai disfrutatze duen beste ibilbide mota honetan nik behintzat amarmilla inguru pertsona dut bai esiñe eskarra eskene seba hakin mañe bueno amarmilla inguru bai este anio si ha costado el tema económico perjudicado y bueno nos ha costado más que nunca los patrocinadores que es de agradecer a todos los que nos han apoyado agradecemos más que nunca que el esfuerzo de ellos ha sido mayor este año que otros bueno más que nada por el tema económico ha costado más que nunca si a ver los horarios desde las 9 de la mañana estarán los coches en el puerto deportivo donde arriba se irán verificando 9 y media 10 me están diciendo por allá atrás 9 y media 10 empezarán los coches a verificar donde se podrán como otros años ver los coches de cerca por dentro motor demás hasta las 2 de mediodía a las 3 empezará la salida y bueno son 3 pasadas una detrás de otra calculamos 6 y media 7 ya se esté terminando eso es 6 y media 4 5 y media